Más de arena, si me quiere No vamos por la mañana No vamos por la actos que hay arriba No voy a volver sabana No vamos por la actos que hay arriba No voy a volver sabana Dame la media arepa, dame la arepa entera Dame la media arepa, dame la arepa entera Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A la medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A la medianoche con hambre y con frío Dame la media arepa, dame la arepa entera Dame la media arepa, dame la arepa entera Yo soy secretario Dicho el jefe de tu esposa, tengo más de candelaria Porque tuve que dictarle Tanto a mi secretario Dicho el jefe de tu esposa, ven para acá Dicho el jefe de tu esposa, ven para acá Dicho el jefe de tu esposa, dame la arepa entera Dame la media arepa, dame la arepa entera Dicho el jefe de tu esposa, ven para acá Dame la media arepa, dame la arepa entera Dame la media arepa, dame la arepa entera Para que lo gozan en Mérida Dicho el jefe de tu esposa, ven para acá Como tu discupe, con mi prima de la Como tu discupe, con mi prima de la Dame la media arepa, dame la arepa entera Dame la media arepa, dame la arepa entera Un domingo por la tarde, parroteando estaba yo Me jodé con una muchacha y a su casa Me llevo si se me para que ni para que no Mira si sabía, pero yo no Dame la media arepa, dame la arepa entera Dame la media arepa, dame la arepa entera Estamos en una fiesta que cuadre la cocinera Estamos en una fiesta que cuadre la cocinera Y a media lo que le dije Dame la media arepa, dame la arepa entera Dame la media arepa, dame la arepa entera A vieja y un viejito se bañaban en un pozo A vieja y un viejito se bañaban en un pozo Y el viejito le decía Dame la media arepa, dame la arepa entera Dame la media arepa, dame la arepa entera Dame la media arepa, dame la arepa entera